Nosotros como Secretaría estamos acompañando en este trabajo y la idea es poder visibilizar todos los trabajos que se hacen, intervenciones sobre las personas con discapacidad y para visibilizar también sus derechos. Tenemos desde Deporte, desde el Hospital Ragones, desde el Hospital Papa Francisco, nosotros como Secretaría, los municipios y después tenemos todos los que son ONGs, diferentes ONGs de la provincia, categorizadas y no categorizadas, que hacen atención e intervención sobre las personas con discapacidad. Invitamos a toda la población, está buenísimo que puedan venir a conocer y poder ver los diferentes trabajos de las distintas ONGs y organismos. En un trabajo mancomunado con distintas instituciones, hoy estamos en este punto de encuentro, dando la apertura a la primera EXPO, en el cual formamos parte de instituciones educativas especiales, los distintos organismos también que nos están acompañando. Los colegios profesionales de Salta que juegan también un rol muy importante. Y el espíritu es esto, de poder visibilizar, poder concientizar, poder conocer las diversas situaciones críticas que tenemos de discapacidad. La verdad que es muy importante, es muy lindo para Salta en realidad, que convoque y nos juntemos todos los que somos las personas y las instituciones que trabajamos para la discapacidad. Que no solamente suma a las familias que tienen personas o familiares con discapacidad, sino que también da a conocer a la comunidad en general la importancia de saber lo que es la discapacidad y cómo somos un montón de instituciones que acompañamos en esto. Acá presentamos una variedad de libros que pueden buscar, que hacen referencia a lo que es discapacidad en sí, a la crianza positiva, porque la verdad que esto es súper importante, que las familias puedan conocer, quizás un poquito más, son algunos consejos que se dan. Desde que se inician las primeras preguntas, las primeras dudas, hacia dónde tiene que ir, porque los papás muchas veces caen y dicen ¿y qué tengo que hacer? Y tengo esta duda y no saben muy bien cuál es el camino que sería correcto. Entonces nosotros hacemos esta sugerencia de cuáles serían los pasos que deben seguir los papás ante las primeras dudas que tienen. El motivo que se nos convoca es el abordaje integral de la persona con discapacidad intelectual mental. Es un abordaje que se realiza a través de todo el equipo de enfermería y todo el equipo de profesionales, a través de la medicación y también del abordaje terapéutico. Hemos venido con material todo adaptado, con el que nosotros trabajamos dentro de nuestra institución. También estamos mostrando el taller de tecnología que se da en la institución para los chicos del nivel primario. Y acá están presentes todos los servicios. Y tiene un abordaje totalmente terapéutico y tiene que ver con brindarle al niño aprendizajes que son individualizados, que cada niño requiere. Nosotros vinimos a mostrar nuestro deporte, a representar a nuestro stand, a mostrarle a cada persona que se lleve una experiencia más que un folleto para que vea cómo es el deporte adaptado y que disfrute también como nosotros, a qué nos dedicamos nosotros. Trajimos sillas de básquet, de tenis, de ciclismo adaptado y de atletismo también adaptado. Lo que hacemos nosotros, yo lo que noto en otras instituciones, que entre ser compañero, discute, pelea o se separa el grupo. Lo que nosotros hacemos es que se integre y a salir a disfrutar. Ganemos, pierdamos, la cuestión nuestra es la unión.